Yo no soy, de algo sí puedo decir, yo no soy un epobaby, yo no tuve un papá director de teatro, yo no tuve mamá actriz, yo no soy un epobaby. ¿Ya viste algunas escenas de tu personaje? No, 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 no. Entonces todavía sigue siendo un misterio. Ojalá y no me corten. No creo que... Si me corta vamos a tener que cortar este podcast. Vamos a cambiar la modalidad, mira. De Luis Estrada. Yo me quedo aquí. Vamos a cambiar la modalidad, vamos a romper el pari. Cinefilos, bienvenidos al podcast más interesante de cine que van a encontrar, Hablando de Cinecon. Muchas gracias por acompañarme en este episodio que me tiene muy emocionada. Seguramente será uno muy especial porque quiero platicar de muchas cosas con mi invitado que ya vieron el título de este video. Les recuerdo que pueden escuchar este podcast en las diferentes plataformas de podcast. Y si lo están escuchando, pues verlo en el canal de YouTube de Hablando de Cinecon. Y ahora sí, a lo que vinieron, vamos a presentar a mi invitado, que siendo uno de los referentes más grandes de la cultura pop mexicana en la década de los 2000, Alfonso o Poncho Herrera, es una de las figuras más emblemáticas e importantes para la industria nacional. Aunque su papel como Miguel Arango en RBD lo catapultó al estrellato, el actor dejó atrás las novelas para incursionar en su verdadera pasión, actuar en grandes obras cinematográficas. Con una gran ambición por incursionar en papeles difíciles y retadores, Alfonso hizo su debut en cine como Francisco, el villano de Amarte Duele. Y en 2015 fue parte de la exitosa serie de las hermanas Wachowski, Sense8 y también este larizó la intensa serie de El Exorcista. Pero sin duda, uno de sus roles más interesantes los ha tenido en Ozark, cuando interpretó al villano Javi Elizondo. Además de que dio vida a Ignacio de la Torre y Mier en la revolucionera película El Baile de los 41. Su gran trabajo y esfuerzo lo han llevado también a estar presente en renombrados premios como los SAG, una de las ceremonias más importantes de Hollywood, a ganar un premio Ariel y a ser una de las promesas más interesantes en la próxima película de SAG Snyder, Rebel Moon. Y por supuesto, hoy viene a platicarnos de su segundo trabajo con Luis Estrada, que viva México. Así que mis clorocinéfilos, hablemos de cine con Poncho Herrera. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bienvenido, Poncho. Muchas gracias. Feliz, feliz de estar acá. Feliz de poder hablar de todo. Estoy muy contenta. Fíjate que la primera vez que tuve la oportunidad de entrevistarte, aunque fue muy breve, fueron cinco minutos, fue en Brasil. Comic Con Experience, de seguro. Sí, 2016, Sense8. Con Sense8, claro. 17 en realidad. 2017, es cierto. Estaba yo muy nerviosa porque era mi primera entrevista internacional y me dio mucha paz que estuvieras tú ahí. Aparte fuiste muy amable. Pues espero haber sido amable. Siempre eres muy amable. Fíjate que, no sé, tú tendrás una perspectiva más clara, pero yo siento que los actores mexicanos que han trabajado en el extranjero, en Estados Unidos o en otros países, siento que se han tenido que enfrentar a obstáculos y retos tan fuertes que tienen el ego como en otra parte. ¿Cómo decirlo? De pronto siento que incluso creadores de contenido en México se suben a un ladrillo y un poco se marean, ¿no? Mientras que actores en Hollywood o nacionales que también han trabajado en el extranjero, como es tu caso, son más empáticos con la prensa, con los fans. No sé si hay una conexión por ahí, pero es lo que yo he sentido como entrevistadora. Pues, gracias, lo aprecio, eso habla muy bien de la educación que me brindaron mis padres. Y yo creo que todo parte primero de ahí. Creo que parte un poco de lo que traes, o en este caso de lo que me inculcó mi familia, ¿no? Yo podía irme de gira y de repente yo regresaba a casa cuando todavía era un adolescente y todavía no sabía lo que quería realmente de mi vida. Y yo me acuerdo que mi padre me decía, no, 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 de la puerta para acá las cosas siguen siendo iguales, las responsabilidades siguen siendo las mismas. De la puerta para allá espero que te sigan inculcando y espero que sigas manteniendo lo que aprendiste acá. Pero yo no sé, probablemente también tiene que ver un poco con entender esta dinámica que es muy, tiene que ser sana. Y también depende de nosotros que esta relación, en este caso medios de comunicación, actores, actrices, influencers, qué sé yo, sea sana, ¿no? Y debe de ser así, porque al final de cuentas nos necesitamos y qué mejor forma que necesitarnos de una manera cordial, sana, orgánica, no sé, creo yo. Te la agradezco, pero tienes razón porque al final creo que el tener poder, más allá de fama, dinero, el poder, pues sí termina por extraer la esencia real de las personas, ¿no? Cuando ya estás en una posición de poder mover las piezas, ¿quién no tenía en su escuela o en su colonia esta persona que era así manipuladora, que no era famosa ni mucho menos, pero ya tenía en esencia como que esa actitud, ¿no? Te voy a, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Yo hice una serie en Nuevo Orleans con una actriz brasileña que admiro profundamente, a la cual le tengo muchísimo cariño, que es Alice Braga. Ok. Ella tenía el papel protagónico y ella entendía el poder, por así decirlo, que ella tenía en el colchit. Entonces, generalmente los actores es, si estás, si eres el número uno, hay como una cosa jerárquica, ¿no? Y ella entendía eso y utilizaba su poder en beneficio de los demás. Ok. Utilizaba su poder. Si alguien de maquillaje necesitaba algo, lo pedía, pero no se lo traían, ella entonces apoyaba. Si un eléctrico necesitaba cinco minutos más para poder acomodar un cable, ella pedía a la producción que por favor dieran tiempo. Entonces, eso es algo muy bueno. Y también en Ozark pasa algo similar. Jason Bateman, que es no solamente el número uno en el colchit, sino también era productor, director, actor. Ellos entienden muy bien que si hay un buen funcionamiento en set, eso se traduce en pantalla. Y si tú utilizas tu poder en beneficio de los demás, al final de cuentas vas a tener producciones que son agradecidas. Y si tienes producciones agradecidas, que están bien, que se la pasan bien, pues van a ir contentos a trabajar. Y todo fluye de una manera más amena, todo fluye de una manera más fácil. Puede sonar cursi, pero es la verdad. Y Demian Bichir, cuando hicimos una obra de teatro, cuando hicimos Nadando con Tiburones, él decía que a veces este negocio se parece mucho al fútbol. Si tú tienes buenos camerinos, si tú tienes buenos casilleros donde compartes, donde te cambias, pues al final de cuentas vas a tener una buena obra, vas a tener un buen proyecto. Sí, me parece muy interesante que además sí pones atención en esos detalles, como lo que mencionas del electricista o del maquillaje, porque se nota que es en ese ambiente en el que tú quieres también circular. Y qué lindo que también lo puedas plasmar en tus producciones. Este trabajo es una colaboración, donde cada quien pone lo mejor de sí para que la historia se cuente de la mejor forma. Yo pongo algo y lo que yo pongo no es lo más importante. Es una parte esencial. De la misma forma el trabajo que hace el Focus Puller, o el director de fotografía, o un gaffer. Todo es una maquinaria que necesita de cada engranaje. Y por más pequeño que es el engranaje, desde la perspectiva de cada quien, si ese engranaje no funciona, pues qué pasa, todo se detiene. O funciona de una manera menos eficaz. ¿Y siempre lo tuviste así de claro? Digo, ya mencionaste la educación, pero siendo una figura como tan popular, donde miles o millones de personas estaban creando grupos de fans, dabas conciertos y la gente, te aventaba cosas seguramente. ¿Siempre lo tuviste tan clara? No, no lo tuve tan claro. El camino te va haciendo entender eso. Y dotándote de maestros, de actores que admiras, y obviamente de directores que admiras. Y conforme vas caminando vas entendiendo eso. Y creo que ese también es un poco el linaje de esta profesión. Los jóvenes van aprendiendo, los ya no tan jóvenes. Y pues yo me sigo sintiendo en esta carrera joven, porque tengo una carrera bastante... ¿Sí, prolífica? No, yo no lo considero así. Yo no lo considero así. Una carrera amplia, la carrera de Angelina Peláez. Una carrera amplia, la del maestro José Cefami. Una carrera amplia, la de Joaquín Cosío. Una carrera amplia, la de Luis Estrada, por ejemplo. A mí, yo espero poder seguir hablando de mi trabajo y que los años sigan pasando y pasando. Pero yo, desde mi percepción, yo tengo una carrera corta. Ok. Pero sigue siendo una carrera muy prolífica. Y con muchos diferentes personajes, diferentes géneros, desde ciencia ficción hasta cosas religiosas como el exorcista, de política mexicana. Muy grande, o sea, pienso que... Y lo has mencionado, ¿no? Eres un actor que le gusta el reto. Claro. Que no te gusta sentirte en la zona de confort. ¿Cómo pones un parámetro como actor de decir creo que estoy empezando a caer en mi zona de confort? Es muy fácil. Cuando tú ves el guión y tú dices cómo chingados le voy a hacer. Ese es el primer sí. Ok. Tú sabes perfectamente cuando ves un proyecto y dices está increíble, no sé cómo le voy a hacer. Ahí es el primer sí. Y muchas veces, a veces cuando piensas o dices que los actores se repiten, creo que la responsabilidad cae en el actor porque todas las respuestas siempre están en el guión. Y si uno se va a profundidad y si uno entiende el libreto y si uno va escarbando, llegas a cosas muy interesantes. Y cuando piensas que ya llegaste, todavía puedes ir más al fondo. Ok. Todavía puedes profundizar aún más. Y creo que ahí hay una gran diferenciación entre hacer algo similar a hacer algo completamente diferente a partir de la historia. Porque a pesar de que hablen de lo mismo, el contexto va a tener diferencias. La coyuntura va a tener diferencias. El entorno genera diferencias. Entonces, también es importante darle la vuelta a las cosas. Claro. Y como actor me imagino que siempre estás en búsqueda de ser parte de un proyecto con el que tú conectes, con el que conectes con el equipo. ¿Y qué tanta incertidumbre te produce a ti el sentir que quizá te vayas a involucrar por un tiempo largo en algo que no vaya a tener una buena crítica? ¿Es algo que piensas al momento tomo una decisión? Más allá de una buena crítica, que sea un ambiente complejo. Ok. Imagínate llegar a una serie que dura nueve meses y de repente a veces el ambiente laboral no es tan bueno. Y eso no lo puedes predecir tanto. Eso es algo que me preocupa aún más. A mí me gusta pasármela bien. Me encanta pasármela bien. Entonces, si yo estoy en un proyecto que me gusta, que me la paso bien, en ese momento yo no estoy pensando en las críticas. Estoy pensando en intentar hacer mi trabajo de la mejor forma y yo supongo que todos están en la misma. Ya lo que venga después, pues ya será lo que venga después. Pero si te concentras en lo que estás haciendo ahí bien, pues intuyes que las cosas no tendrán por qué salir tan mal. Ok. Oye, Alfonso, me llama la atención tu listoncito, moñito, azul, que ya, digo, ya fui parte de ese pool de personas que se fue por decir es el de los Óscares, que no es el de los Óscares como tal. Pero sí lo es. Lo vimos luciendo a la mayoría de la gente, ¿no? Que tengo entendido que es en apoyo a los refugiados del mundo. Así es, así es. Kate Blanche lo compartió en los Óscares. Siendo fan yo. Ella es embajadora de Buena Voluntad, nosotros somos embajadores de Buena Voluntad, yo soy embajador de Buena Voluntad por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados de América Latina, de América. Y lo que nosotros planteamos o lo que nosotros intentamos hacer con este pequeño moño azul es primero que nada darle visibilidad a los refugiados, concientizar a las personas de que todos podemos hacer algo y también desde mi perspectiva honrar a todos los que forman parte del ACNUR y que están en campo haciendo una labor titánica porque realmente lo que ellos hacen en campo es algo espectacular. Y aprovechando esto, pues invito también a tu auditorio a que ingresen a la página de ACNUR. Hay muchas formas de poder ayudar. La más fácil es donando porque un donativo se puede traducir en comida, en víveres, en ropa y también, a veces no lo piensas, pero también en apoyar y solucionar trámites, crear y hacer trámites para que una persona se pueda regularizar, implica tiempo e implica dinero y a veces implica asesoría jurídica. Claro. Y esa asesoría jurídica la proporciona el ACNUR, pero también se necesitan recursos. Entonces, la forma más fácil para poder ayudar es donando. Donando. Voy a dejar el link en la descripción. Muchas gracias, te lo agradezco. Seguramente habrá muchas personas que quieran apoyar, ¿no? Que siempre hay muchas personas, hay más gente buena de lo que uno piensa en el mundo y que a veces no saben ni siquiera por dónde empezar, ¿no? Todos somos buenos y malos. Claro. Esperemos que nuestro lado bueno salga más. Claro. Y si no, pues, pues, aquietar los demonios. Que tú tienes que estar muy en contacto con eso, ¿no? Con tu parte, con tus demonios, con tus partes más vulnerables para ser un personaje, ¿no? Tengo entendido que no te cuesta tanto trabajo despegarte como del papel cuando el director dice corte y tú vas a casa y, pues, eres Alfonso Herrera, eres papá, eres esposo, ¿no? No es como que soy el personaje, el padre, el exorcista. Pero de todas maneras, me imagino, ¿no? Que el recorrido sí te obliga un poco a estar en contacto con todas esas áreas de tu persona que a veces incluso uno quiere esconder, ¿no? Como que hace que no están ahí, pero como actor son herramientas al fin y al cabo. Pues te las vas ingeniando un poco. Te las vas ingeniando porque no es que existe una fórmula. Te voy a contar una anécdota. Había, yo hacía una obra de teatro y en esa obra de teatro que hicimos como casi 250 representaciones. ¡Guau! Yo salía de escena y yo mataba a una actriz. 250 veces. Teníamos funciones de jueves a domingo. Ya en la última del domingo yo regresaba a casa y llegaba adrenado. Llegaba emocionalmente exhausto. Llegaba inclusive hasta como un poco a veces afectado. Porque cuando lo haces, yo puedo hablar de cómo me va en la feria. Cuando lo haces, lo estás haciendo de una manera consciente. Y hay una parte consciente que dices, claro, es ficción. Pero hay otra parte que es tú inconsciente que cómo le explicas a ese que no. Eso que estás haciendo no es real. Porque estás agarrando un arma, estás apuntándola con una intención específica y estás disparando. Y eso crea una intención. ¿Cómo se lo explicas a tu inconsciente? Entonces, a veces no es tan sencillo. Pero ya conforme va pasando el tiempo y te las vas ingeniando un poco más. Sí, es como un poquito leí alguna vez los comentarios y el bullying en internet. Yo siento que tú no tienes nada de bullying en internet, pero vamos a suponer que de pronto... Por supuesto que lo tengo. Sí tienes mucho... Por supuesto. Todos tenemos, bueno, los bullies de internet. Todos tenemos. La única diferencia es que no los pelo, entonces ya los anulo. No alimentar al troll. La clave número uno para el bullying. Me leo y me río. Ya la sangre ya se me hizo de caguama. Porque... Sangre de caguama. Claro, fría, helada. Eso me gustó. Ojalá. Hay lugares que no te dan fría. ¿Eh? Hay lugares que no te dan la caguama fría. No, 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 yo me estoy hablando de que ya la sangre se me hizo de caguama fría. Sí, está bien. Ah, tú estás hablando de las caguamas. Que tienen que estar frías. Hay que pedirlas como mirada de suegra, helada. ¿Qué te iba a preguntar? Ah, los haters. Explicaba, creo que un neurocientífico, que el cerebro lee un comentario negativo, que puede ser un insulto, pero tu cerebro no logra diferenciar esa agresión en cuanto a que sea una persona anónima. Por ejemplo, que diga, eres el peor actor que conozco. Tú sabes que esa persona, quién sabe, quién sea, es una tontería lo que dice. Yo no los pelo y ya. Yo nada más no los pelo. Pero tu cerebro te puede engañar a veces. ¿Así? Sí, o sea, tu cerebro, como dices, conscientemente tú puedes decir, esto es una tontería, pero tu inconsciente no deja de absorberlo como una agresión, violencia. Ya. Aunque sea un texto escrito en un comentario número 3000 de Facebook. Sí, sabes, yo a veces soy muy convenenciero en esos temas y trato de tener criterio, porque también hay que entender y dejar entrar las críticas constructivas, las que a veces no son tan buenas y las que a veces no son tan fáciles de escuchar, pero esas también son buenas recibirlas, pero también hay que tener criterio para saber cuál es la buena y cuál simplemente trae veneno. Entonces, he ahí, he ahí el dilema. ¿Cuál ha sido una de las mejores críticas constructivas que alguien te ha dado? Yo creo que el maestro Alcázar, previo a ser la dictadura perfecta, yo ni en mis sueños más guarsigiros, y esto se conecta a que viva México y a mi experiencia con Luis Estrada. Cuando yo soy casteado para la dictadura, yo estaba en la oficina de Luis, y entra Damián, y me dice unas palabras, no quisiera replicarlas en este momento, pero me dice unas palabras muy específicas, muy certeras, con respecto a las elecciones que debe uno de tener. Y esas palabras se me quedaron muy marcadas, y esas palabras se convirtieron como en un anclaje de hacia dónde quiero ir, qué es lo que quiero hacer y por qué lo quiero hacer así. Y tiene mucho que ver, bueno ya, profundizando un poquito más. Tiene mucho que ver con quién quieres trabajar, de quién quieres aprender, cuál es el contexto y el entorno en el cual tú te quieres desenvolver, porque eso te afecta. Eso afecta tu toma de decisiones, dónde estás, lo que vas nutriendo, cómo te vas nutriendo, eso te afecta, directa e indirectamente. Y por eso yo siempre quiero regresar a un set con Luis Estrada, porque es alguien que admiro, porque es una persona que tiene un entendimiento tan brutal de nuestro país, y hace unas radiografías tan ácidas, tan desalmadas de lo que somos como sociedad, y yo por eso quiero estar siempre en un set con Luis. Sin importar dónde esté, con quién esté, si Luis me habla, yo ahí voy a estar. Ok. Siempre. Sí, porque hablas mucho de los ambientes laborales y queda muy claro que para ti la primera película, La dictadura perfecta, fue algo que te marcó, y que en esa segunda llamada en que viva México, pues no hubo duda, ¿no?, de volver con él. Sí, totalmente, porque somos una familia, y no solamente hablo de los actores, hablo también de Salvador Parra, que es un director de arte que es fantástico, todos los fotógrafos, y eso es algo muy interesante, porque Luis ha tenido varios fotógrafos en su haber. La primera película que hizo Luis Estrada, y me atrevería a decir que la primera película que hizo El Chivo, fueron ellos dos, y Luis, es que tú te sientas con Luis en un set y la cantidad de historias que te cuenta, es increíble, y es algo que yo no me quiero perder. No solamente como proyecto, sino como experiencia de vida. Y con este paso del tiempo, Poncho, tú como actor en el primer set con Luis Estrada, ahora te sentiste como una, bueno, claro que evolucionas, pero ¿cuáles serían esos cambios que tú percibiste como actor en tu trabajo con el director? Cuando yo llego a la dictadura, y es una muy buena pregunta, yo tenía muchas ganas, llegué muy preparado, pero te topas con un rigor al cual no estabas acostumbrado, te topas con Damien Alcázar, te topas con Joaquín Cosío, te topas con Noé Hernández, te topas con el maestro Hernán, te topas con Enrique Arreola, te topas con etc. Entonces, obviamente hay un rigor al cual no estás acostumbrado, y una precisión a la cual no estabas tan acostumbrado, y es como un tiro al blanco. Estos cuates le tiraban al 10, al 9 y al 8. Yo a veces le tiraba 6, 4, 3, pero por lo menos le tiraba y ahí, por ahí quedaba. Termino la dictadura, quedan muy satisfechos, todos quedamos muy satisfechos con el resultado, y después me voy, y me voy a trabajar y me voy a caminar, porque me corren de Televisa por obvias razones, y para mí regresar a Que Viva México era un poco entender ese lapso de tiempo que había pasado y entender dónde estaba. Y era muy importante para mí eso, el sentirme a mí, dónde estaba yo parado. Y fue increíble volverme a reunir con esta familia. ¿Sentiste que le diste al 10? Pues ya le tiraba más cerquita, ya le tiraba más al centro. ¿Se te permitió también aportar un poco más de tu lado de actor que en comparación con la dictadura perfecta? Sí, sí, Luis siempre tiene escucha. Y en la dictadura siempre tiene y siempre tuvo oídos, no solamente para mí, sino para todos los compañeros actores y actrices. Y esta no fue la excepción. Que Viva México siempre está atento. Si es algo que suma, lo va a incorporar. Si es algo que no vale la pena, te va a mandar muy lejos. Ok. Oye, Alfonso, ¿cuáles son las implicaciones? Digo, ya la tuviste en esta segunda ocasión, incluso con el baile de los 41 también podemos decir, de hacer una película política en México. Mira, yo creo que el cine, su cometido o el cometido inicial de una película, de una historia, es entretener. Una buena película te invita a la reflexión. Lo que ocurre con el cine de Luis es que es una muy buena película que no te invita a la reflexión, te patea, te cachetea a la reflexión. Y eso es algo que diferencia el cine de Luis de otros directores que intentan replicarlo. Yo creo que debería existir un género que se llame el género Luis Estrada, porque todo el mundo lo intenta imitar y han habido muchos ejercicios que no vamos a decir nombres que han intentado replicar esa fórmula, pero es muy complejo, es muy difícil. Algo te iba a decir, se me fue. Bueno, ahorita llega. Ahorita tu cerebro vuelve. Pero usas la palabra que te sacude, ¿no? Las reflexiones de sus películas y creo que es la intención que la audiencia no necesariamente, o sea, sí se va reflejado, no necesariamente empatice, porque creo que es lo contrario, creo que es como un golpe de realidad. ¿A ti qué te sacudió de la película viendo este retrato de la familia en el rancho de tu personaje? Algo que tú dijeras, uy, esto no me había dado cuenta. ¿Sabes qué pasa? Que todas las películas de Luis plantean un final no tan esperanzador. En la ley de Herodes planteaba un régimen que había estado por varias décadas en el país. En un mundo maravilloso plantea una transición y de cómo se planteaba y se pensaba que ya no habían pobres, o por lo menos eso era lo que se decía. El infierno plantea una guerra sin cuartel propiciada por XY, de la cual seguimos y esa inseguridad sigue latente en nuestro país. La dictadura perfecta plantea los podres fácticos como algo latente también en nuestra sociedad. Entonces, si tú tomas todo eso y vamos a que viva México, todo eso sigue existiendo y sigue siendo parte de la problemática que vivimos en nuestro país. Que viva México plantea cómo el clima político, social, nos ha dividido por completo y existe una polarización brutal entre toda la sociedad y cómo, después de tomar todos estos problemas, los incorporamos y decimos seguimos teniendo esos problemas y vamos a meterle más. Lo que a mí me llama la atención de este proyecto es que Luis se convierte como en un oráculo que nos puede decir este es el camino que nosotros estamos tomando. Si nosotros seguimos por aquí nos vamos a enfrentar a esos problemas. ¿Realmente queremos eso? Entonces, yo creo que el mensaje sería ¿queremos seguir por ese camino? No lo sé. Pero bueno, ahondando en que viva México y ya entrando un poco en el tema, Luis hace un ejercicio en el que se toma a tres pilares muy importantes de esta sociedad, que es el clero, el estado y la familia. Y la familia se crea un microcosmos en el que cada miembro de la familia es un nicho o como, no, no más que nicho, como una parte específica de la sociedad mexicana. Y todos nos vamos a ver representados ahí. Todos. Todos. Es un mosaico dicho por Luis y dicho por Joaquín. No, perdón. Joaquín dice que es un crisol. Joaquín. Más específico. Es un crisol. Entonces, es un crisol multicolor, multifacético de lo que nosotros somos como sociedad. Y lo interesante es como todos nos vamos a ver representados ahí. Cuando yo estaba construyendo el personaje de Pancho, yo le decía a Luis, oye Luis, es que Pancho yo me lo imagino así, así, asado, y ta, 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 ta. Y Luis me veía y me decía, ay, Poncho, creo que no has entendido del todo. Y pasó el tiempo y llegué a la conclusión de que Pancho somos todos. Pancho somos todos los mexicanos. Pancho. Eso, Pancho somos todos. Y cuando le dije eso a Luis me dijo, bingo. Ok. Le acabas de atinar, es eso. Fíjate que una de mis escenas favoritas, y sin hacer spoilers, porque creo que es parte fundamental de una construcción de mucha ansiedad y angustia en la película. Tiene que ser algo de tar. Ah, no, me refería a los agujeros de la película. Ah, yo pensé que ya vamos a hablar de los Oscar. Ya me detectaste, ¿no? Sí, claro, no, bueno, tú amaste tar, estás completamente triste porque no se lo dieron a Kate. Sí, sí soy. Ya lo vi en tus ojos. Fue muy fácil, fue por hacer énfasis en Kate Blanchett. ¿Estás llorando? Un poco, por dentro. Totalmente. Estoy siendo sincera. Pero perdón, te interrumpí. Entonces estamos hablando de los socavones. Hay una escena en la película en donde hay un agujero gigante, hay muchos agujeros, y hay un momento en donde en torno a ese agujero se pone como una feria, ¿no? Como una atracción, y me comentabas que eso ha pasado en México. Claro, en Puebla pasó, ¿no? Fue en Puebla que se hizo como un hoyo, un socavón, y la gente empezó a poner taquillas en sus casas para que te subieras a la azotea y puedas ver ese socavón. Entonces hay referencias muy jocosas. Son lindas las ferias mexicanas. Son muy lindas. A mí me gusta mucho subirme al dragón chino. A mí me gusta... Pues qué, a mí me gusta la rueda de la fortuna, los carritos chocones, y creo que el decir que viva México es justo eso, celebrar la riqueza cultural que nosotros tenemos y también tiene un dejo de ironía. Por supuesto. Y ahora sí podemos hablar un poquito de los Oscars que acaban de ser. Tú sí ves tradicionalmente la ceremonia, es algo que te gusta. Yo sí la veo. De inicio a fin. Sí, yo sí la veo. ¿Cómo definirías en tu percepción la producción del Oscar en general? Porque lo que yo he sentido es que los últimos 10, 15 años como que han intentado dejar de lado el glamour que era antes como esta cosa de las estrellas de cine, los vestidos y ahora creo con el internet, las nuevas formas de consumo, se fueron más hacia el entretenimiento, la comedia y anda ahí. Te voy a ser muy honesto. Con respecto a la ceremonia no pongo tanto atención a eso. Ok. Como que veo más... Pues sí, veo los números musicales, veo quiénes están, pero me interesa más saber a quiénes van a galardonar, quiénes son los nominados y es un poco como decir ¡Ay, esta no la he visto! ¡Ay, esta la quiero ver! Creo que va más por ahí. Con respecto a la ceremonia yo a veces escucho que no, no me gustaron tanto y me doy cuenta. Te digo, te cae que todo sucede. ¿Tú tienes la mente en los ganadores o...? En las películas. Ok. En las películas, más que en los ganadores, en las películas. Y obviamente si estás poniendo atención a las películas, pues bueno, de refilón te chutas a los ganadores, ¿no? De refilón. ¿Quiénes eran tus producciones favoritas de este 2022? Bueno, 23 ahora. Trae Anglos Sadness. Ok. A mí me encantó esa película. Este, me voló la cabeza. yo se lo hubiera dado también a Kate. Me gusta mucho que digas Kate y me enseñas. Everything, everywhere, all at once. Honestamente, no la terminé de ver. ¿No conectaste con ella? No la terminé de ver. Era, no la terminé de ver. Este, sin embargo, reconozco... Y también es, digo, es diferente, pero tiene muchas referencias a Matrix que vincula con las hermanas Wachowski un poco, ¿no? Sí, 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 pero, pero bueno, ¿qué te puedo decir? No la terminé de ver. Así, tal cual, simple y llanamente. Y no, 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 vaya, no estoy demeritando el trabajo. Claro. Me parecía que es una película muy compleja. En algún momento la terminaré. Era una sobreestimulación extrema. Totalmente. El trabajo de Brendan Fraser es fantástico. Cuando vi The Whale, ves a todos los actores que están ahí, que están increíbles, pero el trabajo de él es... O sea, todos están en un 10 y él está en un 15. Y yo soy muy fan de Martin McDonough. Ok. Que es un gran director, que es un gran escritor. Él escribió Pillowman. Yo hice una obra de teatro hace algunos años. Un texto de Martin McDonough. Y después hizo la de Three Billboards. Y ahora hizo la de... The Banshees of Airshine. Y está increíble esa película. Y lo que hace Colin Farrell y lo que hace el actor... Barry Kugan. Oh, sí. Yo se lo hubiera dado a él. ¿En qué se fija un actor, en este caso, en qué te fijas tú, Poncho, cuando ves una película? ¿Hay algo en particular en lo que siempre consciente o inconscientemente pones atención? Pues yo soy un espectador que se deja llevar. Ok. Cuando veo una película como que no estoy poniendo atención a nada en específico. Simplemente estoy como abierto a ver la historia y a resbalarte. Y hay veces que la historia tiene unos plus y como algunos... Perdón por el anglicismo, como algunos... No, no voy a decir el anglicismo. O sea, mamón. No, dilo. No, no lo voy a decir. Algunas cosas muy positivas, muy interesantes, que pones atención a eso. Pero estoy como muy abierto a la historia en general. Ok. Y regresando un poquito, sé que tus papás no se dedican a nada del arte, del entretenimiento, del cine como tal. Yo no soy un Nepo Baby. Yo no soy... De algo sí puedo decir. Yo no soy un Nepo Baby. Yo no tuve un papá director de teatro. Yo no tuve mamá actriz. Nada. Nada. Yo no soy un Nepo Baby. ¿Conoces a muchos Nepo Babys? Eso sí. Hay un montón. Tengo amigos Nepo Babys. Sí, muy Nepo Babys. Pero ellos se saben Nepo Babys. Pues no sé si lo sepan. Ajá. O no sé si guarden el secreto. Pero sí los conozco. Pues ya que abracen la Nepo Baby mismo, ¿no? El Nepo Babys. Pues yo creo que no te... A ver, a ver. O sea, si naciste. Hablaba, por ejemplo, la otra vez estaba viendo el documental de este... ¿Cómo se llama el actor de Iron Man? Robert Downey Jr. Este cuate. Su cuna la tenían al lado del cuarto de edición del papá y de la mamá. Ajá. Y no por el hecho... O sea, es algo que respiran, que están todo el tiempo inmersos en ellos. Entonces, pues está en... Es algo que se construye a partir de que son unos niños. Y si ellos aspiran a seguir con eso, pues, ¿qué tiene de malo? Es que es el universo en el que existes. Pero aún así yo, por ejemplo, y lo estaba pensando, al final la crianza, la infancia, los papás siguen siendo un referente para nuestra vida por siempre, ¿no? A pesar de que no se hayan dedicado en este caso al oficio de la actuación. ¿En qué sientes tú que te pareces a tus papás? ¿En tu oficio? ¿Qué cosas sientes que te dejaron? En muchas cosas. Mi papá es muy precavido en las tomas de decisiones. Yo también soy muy precavido en eso. Mi madre también es como muy... ¿Cómo decirlo? También es que los dos son muy precavidos y yo trato de ser precavido en las tomas de decisiones. Mira, aquí ya estoy sintiendo a Ico así la mirada de... Efectivamente. ¿Ico qué? ¿De que yo estaba viendo la tela negra? No. No, digo, no quisiste decir un anglicismo. Claramente eres precavido. Sí. Sí. Y también estás hiperconsciente. Puede ser. Sí, trato de dar pasos cortitos pero sólidos. Ok. Y eso, mis padres son muy precavidos, me han enseñado que el ir de a poco a veces es mucho mejor que ir rápido y de manera veloz e intentar llegar lo más pronto posible a un lugar. Pero si vas de a poquito dando pasos sólidos creo que llegas más lejos. ¿No eres tan impulsivo? En ciertas cosas. Ok. En ciertas cosas. Voy a preguntar una tontería pero es que me dio curiosidad. Y no investigué tu signo zodiacal. Ah, eres Virgo. Ok. No conozco tanto los Virgo. Ahora sí, son precavidos. Somos una pesadilla. No pareces una pesadilla. Y Q otra vez te volteó a ver. No, esa te va a voltear a ver a ti. No, no, hasta ahí lo vamos a dejar. Podemos ser una pesadilla. Podemos ser una pesadilla. Sí. Pero además es lindo, me acuerdo que una frase una vez vi que parte del éxito o la incursión de muchas personas en un gremio, un medio, bailarines, pianistas, la excelencia viene del apoyo de los papás. Es como esta frase de son los papás los papás que confiaron en ti. Eso sí, debo reconocer. Mis padres y mi papá una vez me dijo no me importa lo que vayas a hacer. Y mi madre también me lo dijo. Pero sea lo que sea que vayas a hacer dedícale tu 100% sé profesional llega a tiempo y no le hagas perder el tiempo a las personas que tengas enfrente porque eso es fundamental y hacerles perder el tiempo es hacer lo que esté en ti para sumar y no para aletargar procesos. Ahora entiendo por qué estás tan preocupado con los 5 minutos de retraso de iniciar el podcast. Porque yo quedé contigo de estar a las 12. Eres muy puntual. Soy muy puntual. Eso está muy interesante. Extremadamente puntual. Oye, Poncho, debo confesarme muy fan de Sense8 la verdad. Soy muy fan de Matrix. Ese lo dije a Gael y se rió de mí. Me dijo que iba a ser un placer culposo pero no es. Me encanta Matrix. ¿Por qué tiene que ser un placer culposo? No sé, yo soy muy fan de Matrix. Fue una de las películas que a mí me hizo como pues adentrarme o que me impresionara mucho toda la idea filosófica, ¿no? De estamos realmente aquí, estamos conectados a una... Y ahora lo pienso más que nunca con todo el tema de la inteligencia artificial, etcétera. El VR, la realidad virtual. Todo. Los mundos paralelos. Sí. Sí, no sé. Cada vez me siento más en la Matrix, sinceramente. Y las hermanas Wachowski me parece también que son unas genias, de verdad. Mira, Lana y Lili están en otro lugar y revolucionaron la forma de hacer cine, revolucionaron la manera en cómo vemos el cine y ellas fueron de las primeras que formaron parte de esta plataforma que también revolucionó la manera de ver contenidos. Entonces, Totalmente, sí. Ahorita pues ya hay plataformas por doquier y hay contenidos por doquier, pero cuando eso surgió era interesantísimo ver qué querían contar ellas. Y iba un poco de la mano en la... Y te voy a decir de dónde viene. Ellas, cuando estábamos haciendo las lecturas, ellas trajeron como unos diagramas de los bosques y de cómo todos los bosques por la parte de abajo están interconectados. Y si algo le pasa a un árbol a tres kilómetros, ese árbol puede alertar a kilómetros lo que está ocurriendo allá. Qué lindo. Como un poco para prevenirlo. como es arriba es abajo, como es el micro es el macro, como es probablemente en los árboles también es en nosotros. Entonces, nosotros de alguna manera tenemos una interconexión y habla como de este también efecto mariposa. Y su hipótesis es muy interesante. Lo que creamos nosotros o cómo nosotros nos comportamos o puede afectar indirectamente a otras personas. Es un poco también lo que hablábamos de dónde quieres estar, qué quieres aprender. Son unas genias, son unas genias. Y eso tú te das cuenta en el set, en la toma de decisiones. me acuerdo que en el set estaba John Toll. John Toll es el director de fotografía de Braveheart, de Athene Redline, de Tropic Thunder. Entonces yo veía a John Toll y yo no lo podía creer. Y estar junto a una leyenda y yo me acuerdo que me sentaba con él y le preguntaba cosas y me la respondía y decía no mames, estoy con John Toll, no mames. Y luego me dijo hey Alfonso, no mames, se sabe mi nombre. No mames. Son leyendas. Entonces este, era increíble. Te estoy hablando de 2014. Y 2014 estábamos filmando en Constituyentes y acondicionaron una parada de autobuses para que Lana y Lili se pudieran sentar ahí y vean los monitores y vieran la escena. Y yo decía es que no puedo creer, yo paso por aquí cada tercer día y aquí están Lana y Lili pensando la escena, cortando, diciendo claro, estamos ahorita en Chicago y luego vamos a cortar a San Francisco y luego nos vamos acá. Era alucinante. Que además es pasar, es cuando se empatan estas cosas que viste como más joven y que para ti pertenecían a otra esfera, ¿no? De una realidad de Hollywood, de Matrix. Yo me escapaba de la prepa para ver Matrix a los 16 años. De muy fan. A los 16 años me escapaba y me iba a Santa Fe a ver Matrix. 16 años después estoy trabajando con ellas. Y a ti seguramente te va a pasar también que gente que te veía a ti de niños que tú eres para ellos una figura de referencia y a la cual aspirar a convertirse también van a terminar trabajando contigo. O ya te ha pasado, no creo, porque eres muy joven. No, no, todavía no. Porque uno sí se siente medio viejo, ¿no? A mí me pasa pero es diferente porque YouTube... Yo ya tengo 40, me veo de 46, 47, pero ya me siento de 60. Pero alguien de 20, por ejemplo, con quien trabajaras que te dijera yo te veía de niño cuando tú tenías 20, sí hace sentido también. Mira, te voy a contar un anécdito. Hace no mucho hice una obra de teatro que se llamó La Sociedad de los Poetas Muertos inspirada en el guión de Tom Schulman y pues todos en el salón de clases eran ya los jóvenes. Jóvenes. Y yo ya no era el joven que tomaba clases, yo ya ahora era el maestro. Y te das cuenta de cómo las generaciones van cambiando y lo que fue interesantísimo era que yo veía a estos chicos y yo decía es que son talentosísimos y yo decía aquí están en una obra de teatro y yo lo decía en las entrevistas y yo les decía es que no se pueden perder a estos chicos que son las personas, los próximos actores que van a nutrir todos los contenidos de las plataformas y de las películas y ahí estaba Germán Braco y estaba Alex Hoyos y estaba Sebastián ay, Sebastián Sebastián Zurita, ¿no? No, 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 Sebastián Zurita y yo también la robaba. Le quité unos buenos años, le hice un paro. Le hiciste un gran piropo a Sebastián. Sebastián estuvo en Güeros. ¿Quién más? Está Alejandro Puente, está Martín Aguirre, Sebastián Aguirre, Martín Zaracho, Germán Braco, Alex Hoyos, Paco Rueda, o sea, tú ves ahorita que está haciendo cada uno y es alucinante, entonces, es el curso natural de la vida. Y algo que te va a mantener actualizado también, la verdad, yo por ejemplo tengo una sobrina y digo, pues ella me va a enseñar porque ahorita con los papás nos desesperamos de que nos pidan que le pongamos el Netflix, ¿no? Le ponme el Netflix. Le va a enseñar del TikTok. Sí, o de lo que exista después, inteligencia artificial, volograma, yo ya no sé, todo cambia tan rápido. Mira, yo veo a mi madre, por ejemplo, que a mi madre ya no le gusta salir de viaje porque va a los aeropuertos y se topa como con estos mostradores electrónicos y mi mamá se... Se bloquea. Se bloquea. Yo creo que eso tarde que temblar nos pasara a nosotros. Totalmente. Hay que rodearnos de los jóvenes que nos... O vampiros. Pero algo lindo también es que has hecho producciones, por ejemplo, hiciste el doblaje en DC Liga de Super Mascotas, la voz también en la radionovela de Batman Desenterrado. Ya hay una conexión ahí Batmanosa. ¿Batman es un personaje que te guste particularmente? Batman era un personaje que no conocía a fondo. Ok. Porque lo conocía como el superhéroe, pero no sabía el personaje tan oscuro, tan atormentado, tan complejo, tan... Es casi, casi raya como en un antihéroe. Sí, completamente. Y empatiza mucho con sus... Con sus némesis. Con sus villanos. No conocía a profundidad este superhéroe y hacer esta radionovela, este podcast. Con Harry. Con Harry Sama, perdón. Y con No Hernández, que No Hernández hace un trabajo. Era alucinante. Hizo a Stirk. Y tú escuchas. Yo me acuerdo cuando estábamos filmando en la misma cabina, yo cerraba los ojos para escucharlo. Yo tenía que quitarme los audífonos y decir, es que lo hacía espectacular. Es de los villanos más chingones que he escuchado y que he sentido. El trabajo de No es alucinante. Y lo que hizo Harry Sama es también fuera de serie. Le mando un saludo a Harry que anda fuera de México. Que anda por ahí. Y hablando un poquito de superhéroes, no te voy a preguntar si quieres ser un superhéroe, pero vas a trabajar también en un proyecto con Zack Snyder. Digo que Zack Snyder ha sido reconocido 300, Gajul, un montón de producciones, pero tiene un enorme fan. Ya la acabamos. Sí, ya está el teaser y todo de esta producción que se ve, que usaste, pues, mucho, o sea, es muy física, ¿no? Es mucho efecto especial. Pantalla verde 24. Todo el tiempo. Llegaba Zack y me decía, muy bien, Alfonso, tú bajas de la nave, van a haber 300 mil soldados y van a haber 200 naves espaciales. Acción. Como niño, ahora sí, a usar la imaginación, ¿no? Y es alucinante, ¿no? Porque estás ahí, ves como ciertos guiños del cómo puede parecer la rampa, pero solamente ves la rampa y el marco de la puerta, todo lo demás es verde. Entonces, inclusive nosotros, yo lo platicaba con este Ed Scrain, yo hice muchas escenas con él. Estuvo en Alita también, ¿no? Y yo le decía, oye Ed, ¿cómo se verá? Esto, no tengo idea, pero yo creo que se va a ver increíble. Aparte, qué interesante porque seguramente tú te lo imaginas de una forma y Ed se lo imagina de otra forma y Zack Snyder se lo imagina de otra forma, Como lo veíamos, como lo veíamos, era cuando se damos las secuencias, nos fijábamos en el piso. Entonces veíamos el piso y decíamos, ahora sí que como casi, casi como entrando a tienda de azulejos, el piso, mira, es un poco como medio romano, podría parecer como medio griego, no sé. Entonces ya nosotros nos estábamos imaginando a partir del piso, ¿no? Porque todo lo demás, todo lo demás estás envuelto en una esfera totalmente verde. Y te voy a decir una cosa que tiene Zack, que yo le admiro. Zack escribe, dirige fotografía y fotografía y él está en su silla perfectamente tranquilo, calmado. Cuando tú vas a un set o cuando tú entras a un set de Zack, sientes que estás haciendo una película chiquita, chiquitita, 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 pero te sales del set y ves el monstruo. Pero las atmósferas que él crea son... que yo creo que de eso se trata, de eso se trata contar historias, de tampoco pensar que estás haciendo un monstruo, al final de cuentas tú estás al servicio de la historia y él lo entiende así y es algo increíble. Y transmite como mucha paz me imagino, esa actitud. Y es respetuoso, escucha, ha estado y ha trabajado con un sinnúmero de, en un sinnúmero de producciones, con un sinnúmero de actores y tiene un entendimiento y una empatía y escucha perfectamente, te escucha. Siempre que yo le proponía algo me escuchaba y a veces las cosas le gustaban y había otras cosas que las desechaba, pero fue increíble. Increíble, increíble, increíble. Cuando terminé la película le agradecí a Zack y le dije, oye Zack, gracias. Yo no sé si voy a estar en una película de estas dimensiones otra vez, pero te quiero agradecer esta experiencia porque fue una experiencia. ¿Y era algo que tenías como curiosidad de hacer? ¿Estar en una película de una producción masiva en ese sentido? Pues no era algo que yo estaba buscando, pero se me presentó la oportunidad y la tomé. La tomé, la tomé. Y una vez que estaba ahí dije, wow, qué increíble que lo hice. La imaginación a todo lo que da. Sí, totalmente. ¿Ya viste algunas escenas de tu personaje? No, 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 no. Entonces todavía sigue siendo un misterio. Ojalá y no me corten. No creo que... Si me cortan vamos a tener que cortar este podcast. ¿Qué quién está? Está Gina Malone, está... Sofía Butela, Sofía Butela, está Jaimon, está Anthony Hopkins, está Ed Scrain, está Sky, que es un actor, es un joven actor que... Uff, yo estoy seguro que él va a ser una super estrella. Yo creo que es de sus primeras películas, ya ha tenido como un caminar en la industria, pero creo que este es su primer papel fuerte. Sky Young, que es uno de los actores más jóvenes de esta historia, que ya ha trabajado en películas y en series, pero yo creo que este va a ser... va a ser una super estrella ese chamaco, está increíble, increíble, y yo me acuerdo que yo veía las escenas que hacía y cómo las desarrollaba, uff, increíble. Y tienes mucha admiración veo por los directores. ¿Alguna vez has pensado en dirigir? Sí, pero para poder correr hay que gatear, hay que caminar, hay que trotar y también a mí me encantaría hacer televisión. Ok. Buena televisión. ¿Series de televisión? Sí, 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 sí. Me gusta, me gustan estos arcos largos, pero supongo que en algún momento ocurrirá. Todavía valoro mucho mi sueño. Ok. Porque veo a los directores y veo que no duermen y digo no, 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 todavía valoro. Yo pensé que los actores tampoco duermen mucho. Dormimos más. Que los directores. Totalmente. Que tienen el proyecto encima en los hombros, ¿no? Es complicado. Así es. Que también escuché que, bueno, investigando, que te gusta tomar tus descansos, ¿no? Entre proyectos. Y el descanso puede ser diferente para muchas personas, ¿no? El descanso puede ser playa para algunos, puede ser aventarte para caídas, para otros, sentarte a leer. ¿Para ti qué es descansar? Estar con mis hijos. Ok. Ir a ver a mis hijos, reconectar con ellos. Eso es lo que, para mí eso es el descanso. Entre comillas. Entonces, tan chiquitos, ¿hay alguna película que no puedan ver de lo que es? Bueno, varias, ¿no? Fíjate que a Daniel, a mi hijo más grande, no le gustan tanto las películas, le gustan más las, las, las series, y ahorita está metidísimo con Pokémon y todo lo que tiene que ver con Pokémon, le vuelve el aco. Pero, por ejemplo, le intenté poner live action de Pokémon y no quiso. Ok. No, no quiso. Y Nicolás, que es el más chiquitillo, ese, te ve lo que le pongas, lo que le pongas, ve, él está fascinado. Me encanta. ¿Y qué te gustaba a ti cuando eras niño? ¿Qué películas te gustaban? Bueno, la primera película que yo vi en el cine con mi papá en, por Villa Olímpica, habían de estos cines gigantes, casi, casi como de dos mil personas, me acuerdo que me ponía así en la, en su rodilla. La primera, primera película que yo creo que debe haber tenido como un año o dos, no sé, fue Peter Pan. Ok. Fue la primera que yo vi. Y, dicho por mi papá, porque yo la verdad no me acuerdo. Sí, lo que te dice, porque empieza a generar memórias a los tres. Sí, 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 porque yo no me acuerdo. Y, ¿qué veía? Me acuerdo que veía Karate Kid, la tenía en, en beta, grabada, y la veía mucho, y me acuerdo también mucho de niño, que había una cosa que se llamaba el cine permanencia voluntaria, los sábados, y pasaban trilogías. Entonces, yo me agarraba así, me pedía una pizza, y yo me quedaba a ver de las dos de la tarde a las ocho de la noche, he corrido estas trilogías, lo que pusieran. ¿Y te ibas tú solo al cine, o si tenías amigos que te siguieran el rollo? A veces nos íbamos al cine, a veces nos íbamos al cine en bola, en Guadalajara. Pero tú resultaste el más apasionado. Sí, 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 me encantó. Tenía una colección, bueno, tengo una colección, bueno, ya no la tengo. Este, se quedó en una mudanza, tenía como tres mil DVDs. ¡Guau! Yo coleccionaba DVDs. Ok. Ya no, no más. Pues ya, ¿para qué? Ya la coleccionamos. Cuando se va el internet, ¿es un buen aliado tener un DVD? Pero hay que tener un poquito de paciencia, regresa el internet y ya después ve lo que tú quieras. Además, ya hay tantas plataformas para ver todo. Eso, es un poco viajar ligero. Un poquito ya para ir cerrando, ya estamos a la recta final. Creo que también es lindo que como actores ya no exista como esta limitante, ¿no? De tú eres de esta empresa, ya no puedes trabajar con aquella, sino que ahora tú puedes estar en el cine con Que Viva México, pero puedes estar en una serie con Netflix o puedes estar en una serie con Prime Video, por decir, ¿no? Esa apertura, me imagino que es muy positiva para un actor y para un director también. Mira, yo creo que siguen existiendo esta posibilidad de afianzarte con una... Plataforma. Plataforma, cadena de televisión, qué sé yo. Lo que yo aprendí es que no hay nada como tu libertad. La libertad no tiene precio y la libertad de trabajar donde tú quieras, en el momento que tú quieras, en donde tú quieras, eso no tiene precio. Y pagas el precio de estar constantemente buscando, ¿no? Pero algo que sí tengo claro de ahora en adelante es que mi libertad, esa la voy a tener de aquí para el real siempre, siempre. En algún momento yo tuve un contrato de exclusividad con una televisora, pues sí, te da cierta estabilidad, pero por otro lado te mata, te mata creativamente, te... perdón por la palabra, pero te hace flojo y yo no volvería a repetir una situación así. Alfonso, muchas gracias por haber venido hablando de Cinecon. Me encantaría que invitaras a la gente a ver Que Viva México en salas de cine para que no se pierda esta película nueva de Luis Estrada. Yo me quedo aquí. Vamos a cambiar la modalidad, vamos a romper el parí. Vamos a grabar la pantalla verde para que Saksnader esté orgulloso de nosotros. Ah, muy bien. Eso no le es un sorbo. Es bueno. Muchísimas gracias, Gaby, por tu tiempo, gracias por este espacio y invito a todos, todas, todes, los que nos están viendo que vean que Viva México a partir del 23 de marzo en todas las salas del país. Son 3200 pantallas, se dice, no se dice fácil, no es fácil, pero los invitamos a todos a que no se la pierdan. No se la pierdan, cinéfilos. Y Poncho, ¿cómo te pueden seguir en tus redes sociales también? Estoy como arroba poncho hd en Instagram, en Twitter, saqué mi TikTok, no pongo nada, no le entiendo. ¿Se te presionó? ¿Se te insistió? No, lo abrí por curiosidad en la pandemia. Ah, ok. No le entiendo. No le entiendo. Tú puedes tener un community manager que te suba así fragmentos de este podcast, por ejemplo. Por ahí te estaré etiquetando. Cinefilos, muchas gracias por escuchar el podcast de Hablando de Cinecon. Vayan a ver que Viva México exclusivamente en salas de cine. Sigan a Poncho también en todos sus proyectos. Es una actora a quien yo personalmente admiro mucho. Me gustan mucho los personajes que toma los villanos y los héroes también. Y pues vamos a seguir tu carrera, Poncho, siempre apoyándote aquí desde este podcast. Te voy a invitar a comer. Gracias por las flores. Un poquito. Gracias. Y nos escuchamos en el siguiente podcast de Hablando de Cinecon. Escucha este podcast en todas las plataformas de podcast. Aquí te dejo con un par de pláticas más para disfrutar y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para formar parte de esta comunidad Cinefila. Cinefila. Cinefila.